En entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los signos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer mi herida. ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento aquí en mi pecho, acá delante. En la risa de un niño por la calle. Fue la tierra, caricia de una madre. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la alma abierta de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría. ¿Ves saber que hay un baño ya cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no crees en Dios? ¿Cómo no crees en Dios? Si me han dado los hijos y la vida ¿Cómo no crees en Dios? Si me ha dado la mujer Deriva ¿Cómo no crees en Dios? Si me siento que mi pecho Ande a levitarte En la fiesta, sonrisa de una madre En la tierra, caricia de una madre ¿Cómo no crees en Dios? 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 ¿Cómo no crees en Dios?